Oshawa, PWE, por fin, ustedes van a tener la oportunidad de ver los mejores equipos de todo el mundo, el mejor equipo de todo el mundo, nosotros vamos a ser sus próximos y sus primeros Intergender Champions. Intergender, interwitch, whatever you are, it makes no difference, DOS! No importa, DOS! This Saturday, we're coming to win the Intergender Team Titles! I'm Dale Kilburn! Y sí, sí, GALABIS! I'm Dale Kilburn!